Esto sí me va a asustar, ¿eh? Excelente. ¡Ehale! ¡Ehale! ¡Ya volví! Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Hola, reinas. Hoy, dejen mejora la iluminación, denme un segundo. Primero que nada, quiero pedir una disculpa de antemano porque la iluminación va a cambiar mucho en este video porque ahorita son las humildes seis de la tarde, entonces ya no podía esperar más. Si quería yo que la cena estuviera a tiempo, si quería yo que la cena estuviera servida, por ahí de las ocho de la noche pues tenía que empezar de una vez, sin importar que el sol entre por esta ventana que ahorita estaba hablando con el Sugar, la neta. Ahorita estaba hablando con el Sugar y le dije, la neta, ¿qué te parece si clausuramos esta ventana? A ver, yo sé que no tiene nada que ver con el video, pero denme sus opiniones, usted arquitecto en casa. Ok, quisiera yo quitar la ventana y poner su lindo, pues, no sé, un azulejo, un azulejo blanco. Lindo, pues, lindo. O sea, es que siento yo que esta cosa va a empezar. O sea, uno no puede bajar a gusto, bichi, en su casa porque está esta ventana que te lo cuenta todo, ¿sabes? O sea, y aparte no puedo hacer como que no estoy en mi casa. A veces estoy comiendo y así me llega algún mensaje de que, hey, está en tu casa. Y no puedo decir que no, no puedo echar esa mentirilla porque yo sé que si llegan me van a ver por esta ventana. Y yo sé que me va a decir usted ahí en casita, ponle una cortina, una cortinita. Se ve re feo eso, oiga. Una disculpa si usted lo tiene en su casa, pero se ve re feo tener ahí una cortina. Y la neta, también podría ponerle así de esos que se ven así como que espejo por fuera y uno se ve por dentro. Pero va a parecer casa de secuestro. O sea, la neta, no. No le hallo yo una solución linda. Más que tumbarla a la roña, la neta ya. Estoy harta de ella. Vamos a relajarnos. Vengo de escuchar, vengo de escuchar música relajante todo el día. Ya van tres noches que duermo con música en diferentes vibraciones para ver si sana mi alma. Bienvenidos a un video más en los que yo estoy recuperándome allá arribita. No arribita con Dios. No arribita con Diosito. Arriba ya en mi cuarto, en este momento usted me está viendo aquí muy tranquila. Pero estoy recuperándome de la bella cirugía que ya les he contado muchas veces. No tengo por qué volver a mencionar. Pero sin duda, las tenía que recordar en este video que me operé, reinas. Por si me ven hinchadita después de estos videos. Es por esa situación. Pero hermanas, el día de hoy es un video bien tranquilo. La neta, la cocina del día de hoy es tranquilita. Pues es algo así para hacer con los niños. Bueno, no. La neta no porque interviene aceite y así. Cosas muy calientes y palitos y cosas muy peligrosas que intervienen. Pero, pues usted si tiene unos niños muy arriesgados, pues lo puede hacer. Pero es una receta fácil. Es una receta fácil. Esta vez no recurrí a mi amiguita Yasmin. Esta vez no me lo dio ella la receta. La saqué de Walmart. La saqué de Walmart. Al parecer Walmart tiene una página en donde te da recetas. Entonces, de ahí la saqué. Vamos a hacer banderillas. Y dale. Dale. Vamos a hacer banderillas porque ya ven que yo tengo una bella obsesión. Si usted no ha visto... Vamos a tranquilizarnos. Si usted no ha visto el mukbang en donde comemos las bellas banderillas, aquí se los va a dejar la Nairobis la portada que es y el bello título que es para que vaya de usted. Y le pique ahí para que me vea disfrutar. Voy a disfrutar mi más grande hazaña. Yo cuando fui vegetariana por tanto tiempo, me olvidé totalmente que estas cosas existían y la neta jamás se me antojaron. O sea, de verdad yo las borré de mi existencia. Y después recordé. O sea, ya que yo ya dejé de ser vegetariana, no sé qué estaba haciendo. Ah, sí, estaba viendo Didi Food. Andaba viendo yo Didi, ¿no? Entonces ahí me salió el restaurante en donde las compro, en el Perla Negra. Y me salió que estaban las banderillas. Que por cierto, quiero mencionar yo un gran logro. Me siento yo muy orgullosa. Le cambiaron el nombre a las banderillas y ahora se llaman las banderillas de la chica. Estoy muy orgullosa porque un menú me rindió honor. La verdad, y la verdad es que a mí me gustan mucho las que ellos hacen porque está todo muy perfecto. Esto no es anuncio. Cabe que no es anuncio, simplemente les estoy yo abriendo mi corazón hacia mis gustos. Pero entonces vamos a hacerlas. ¿Qué les parece? Vamos a tratar de hacerlas. Tengo como siempre. Tengo la versión difícil que interviene queso harina de trigo, queso harina para hot cakes, que su sal. Me hacen falta muchas cosas. Que su aceite, que su leche, que su queso manchego. La neta, yo las que pido nunca traen queso, pero pues ahí en la receta venía mantequilla y salchicha, ¿no? Y creo que ya la neta no me acuerdo. Sal, pero pues sal aquí está. Ah, y también me compré este setcito que es de la costeña, que viene la catsup y la mostaza. Pero también compré la versión fácil. Esta me la recomendó el sugar. Yo ya la había usado, que es nomás, pues es la mezcla, pues ya hecha. Nomás le echas la leche, lo bates y lo echas al sartén. Pero no sé, no sé. No sé si me gustaría hacer esta fechoría, pero aquí va a estar la opción, sin duda. Ya tenemos los ingredientes, hermanas. De verdad, si quieren les dejo la receta. Es que nunca, nunca les dejo la receta porque no creo que nadie vea estos videos y diga, Ay, para ver, para ver si me sale a mí. Nomás lo hacen para burlarse de uno y yo lo sé. Y lo entiendo y es válido porque yo no los hago tampoco para enseñar. Yo nomás los hago para probarme una vez más de talento en la cocina. Pues no hay, plebés, pues no hay. Pero pues lo vamos a intentar una vez más. Vamos a ver la receta. La página es superama.com. Dice, back to school. Tiempo se supone que me tengo que durar 25 minutos en hacerla. Dificultad baja. Porciones para 12 personas. Pero la neta, pues me compré este paquetito que nomás son 8 salchiches. Entonces, pues no se van hasta las 12. Tipo comida. Excelente. Dice, si te estás preguntando cómo hacer banderillas, aquí encontrarás una receta de postre que puedas realizar en pocos minutos. Y tiene una precisa de presencia y sabor. Solicita hoy mismo tus ingredientes, superame la línea. Ok, excelente. Ingredientes. Dos tazas de harina para hot egg cakes. Bueno, empezamos. Cocina, ¿para qué le odio aquí? Bueno, vamos a hacer todo para acá, para empezar limpio. Una vez, les recuerdo que ya me lavé las manos. Esto está completamente sanitizado, hermanas. Todos los utensilios que voy a usar están completamente limpios. Ok, empecemos. Prepara la masa con la harina para hot cakes, huevos, mantequilla, leche y sal. Después corta las salchichas y el queso en cuadritos. Oigan, la cosa va a estar que no tengo yo un recipiente así para... Ay, ¿sabes qué tengo? Están limpios, eh. No me van a decir de cosas. Tengo estos. Esto se baila de la... Voy a mezclar aquí, reina. Es porque la neta no tengo en dónde. Es que podría mezclar en un bowl, pero siento que no me va a alcanzar. Va a ser mucho. Lo voy a mezclar aquí, la neta. La neta, güey. Ok. Estos contenedores que compré para organizarme a la cena, terminaron sirviendo para todo menos para eso. O sea, sí los tenía ahí en la alacena, pero siempre me sirven para todo. Y ya mejor los saqué y los dejé aparte porque pa' qué ando quitando y poniendo. Pero bueno, dice, prepara la masa con la harina para hot cakes. Son dos tazas de harina para hot cakes. Ay, oigan, la neta me estoy volviendo loca yo aquí sola. Porque por esto del cock big, la neta, me ha aislado machín. Pero machín, me entró una paranoia, plebén. Pero una cosa de no querer ver a nadie. Y la neta, está bien, güey. Son cosas que usted debe de hacer en casita. Pero, qué loquera le agarra a uno, ¿verdad? Cuando está de qué aislado. La neta, yo, o sea, esta ya es como mi tercera temporada de COVID. La primera temporada la viví allá con mis papás. Y aún así en lo que sí, de verdad, qué cosa tan fea. La que yo compré es esta, la San Blas. Por si gusta. Ay, qué cuadro estoy haciendo. La neta, estaba a punto de decir. La neta, yo sí tengo fe que esta vez me salga. No tengo un traste más chiquito, eh. I'm sorry. I'm sorry for everybody. No me andé juzgando. Qué bonito huele, eh. Me está antojando. Les digo que esta vez sí tengo fe que me vaya a salir lindo. ¿Por qué? Porque, pues, dice que dificultad baja. Entonces, ay, me tengo que poner mi de este para no manchar, bema. Dejen, voy por mi de este. Ahorita vengo. Es lindo. Es lindo. Y envidias, la neta, aquí no. Sigamos. La neta, a mí me caga la Cenicienta, de verdad. La odio, la detesto. Es la persona. ¿Cómo se llama? El dibujo animado. Es el dibujo animado la más mustia del condado, de verdad. Yo la detesto. A ella no me cae, no me cae bien, para nada bien, pero era el más lindo. Los de los otros princesos la neta no lo daban, así que por eso me compré este. Seguimos. Huevos. ¿Cuántos huevos? Dos piezas de huevo. Ok. Es en el orden que sea, va, porque luego ahí me andan diciendo de cosas. De que iba primero esta, iba primero aquella. Ojalá que todos lo vayamos a hacer bien este día. De verdad, me auguro, me auguro el éxito. Lo único que no me auguro el éxito es con el de este. Me siento señora cuando agarro la toalla. Con el aceite, me siento yo insegura. Ahí siento donde, ahí es donde la situación se va a poner un poco turbia. Huevo, mantequilla. ¿Cuánto de mantequilla? Dos cucharadas de mantequilla. La mantequilla, disculpa, la mantequilla va derretida. O agarro el cucharón así de la barra. Pues me imagino que derretida, ¿verdad? O así. Pues sí, pues luego, ¿cómo la voy a mezclar? Bueno, ahorita se la echó. Leche, ¿cuánto de leche? Tres cuartos de leche. All right. Pledes, por cierto, se me cayó una uña y no vayan a juzgar. Bueno, no se me cayó. O sea, sí. Sí, pero no, pues. Se me andaba ya doblando de que ya las tengo bien crecidas. Se me andaba doblando y mejor me la quité porque me dolía mucho. Ay, espérate, ¿y cuántos? Tres cuartos. ¿Y dónde está el tres cuartos? Porque calcular yo no sé, ya lo vi. Tres cuartos de leche. ¿Qué más, reina? Leche y sal. ¿Y cuánto de sal? Disculpa. Media cucharadita de sal. Aquí tengo yo cucharadita. ¿Se acuerdan? Este me vino en mi set de ollas térmicas. Yo sé que van a enloquecer porque abro las cosas con los dientes. Yo sé. Señor, ahí en casita que me va a querer matar. Pero ni moda. Yo, mis manos no sirven. Con estas uñas uno tiene que aprender otros modismos. Un cuarto, un medio. ¿Cuánto dijo medio, verdad? Ay, ¿por qué te bloqueas tan rápido? De verdad, es innecesario que te bloquees tan rápido. ¿De quién te estás escondiendo, maldita sea? Media cucharadita de sal. Ok. A veces cuando dicen media cucharadita, no sé si de verdad están hablando de estas cosas medidoras o al tanteo la cucharita de cada quien, pues. Leche y sal. Ya nomás falta la mantequilla. Voy a derretir ahí mismo la mantequilla. Pues ya no tengo. ¿Y la harina de trigo para qué? ¿Una taza de harina de trigo? Achis. Achis, 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 achis. Yo creo que la harina de trigo no va, ¿verdad? ¿O sí? What the fuck. Estoy teniendo muchos problemas, ¿eh? Le voy a hablar a la Yasmín. Bueno, pues voy a seguir aquí. Vamos a abrir la mantequilla. Con mucho cuidado, ahí en casita, abre su mantequilla. Luego, pues ahí le calcula prox. Porque de no servir, ¿eh? De los cuchillos que compré, que les dije el otro día, de no servir esa cosa, esa cosa no corta. Pues vamos a... Así no, yo creo que sí son dos cucharadas de estas o de cuál cucharada. Esta es una cucharada. Me voy a llevar la mitad al micro. ¡Ay, el sugar me desconectó el micro! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué harta me tienes! ¡Qué harta me tienes! Y ojalá lo veas. Ojalá lo veas. Maldito ser despreciable. Estoy harta de esas costumbres que tienes. De andar desconectando el micro. ¿Qué? Porque ahorra luz. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ahorra luz? ¿Pero a qué costo? ¡Ira ve, ir a ve de no encontrar el enchufe! ¡Ay, no! ¡Estás demente! Sí estaba conectado. Sí estaba conectado, pero entonces ¿por qué no sirve? Oiga. ¡Micro! No funciona, chica. No, sí. ¿Cómo no? No, sí lo desconectó. Sí lo desconectó. Ahí está. Es que como que estaguadito mi enchufe y tuve que presionar un poco. Sí, hija. Sí, sí, sí. Hay que esperar a que se derrita esto y a ver si la Yasmín nos contesta esta bella duda. Dice que se ha hecho banderillas. ¡Ah! Ok, ok, ok. Dice, dice, ¡ah! Es que esa la usas para espolvorear la salchicha antes de sambutirla en la mezcla. Esa harina de trigo, no la metas en la mezcla. ¿Saben qué? Bueno, voy a batir y después voy a cambiar la mezcla a otro recipiente más así para poder meterla. ¿Saben? ¿Sabes lo que quiero decir? All right, bitch. La mantequilla está derretida. Ok, ¿en qué estaba? Dos cucharadas de mantequilla. No se diga más. Tenemos la mantequilla. Tenemos la cucharada. Siento que no me va a alcanzar, ¿eh? Ok, dos cucharadas de mantequilla. ¡Ay, el micrófono! Después corta las salchichas y el queso en cuadritos. ¿What the fuck? ¿Cómo que corto las salchichas? No le dan caso, ¿no? Que voy a andar cortando las salchichas y las salchichas se meten así completas, ¿no? A ver, déjale preguntar a la Yasmin. Ay, mi reina, la Yasmin. Ayer, como sabe que me siento yo muy solitaria en esta vida pre-cuchillo, me trajo una bolstita con cosas que me gustan y así, de que para comer y así. Es bien bella ella. Ella es bonita. Ok, vamos a seguir a batir la mezcla, ¿no? Ok, vamos a batir la mezcla. Estamos seguros. Lo vamos a hacer para acá. La neta, ya me tengo que comprar más cosas para la cocina, porque no está bien que yo ande aquí mezclando. Es que el huevo lo debí de haber mezclado allá afuera, va. Ay, maldita sea. Ahora, ¿cómo lo...? Uy, no. Y usted no se preocupe. Véame a los ojos. No vea lo que estoy haciendo con la cuchara. No lo vea, de verdad. No lo vea porque no tiene sentido. Nomás se va a preocupar, Diokis. Tuve que haber tomado otras decisiones, sí, pero ya estamos en otro punto de nuestra vida, ¿ok? Esa línea del tiempo ya pasó. Usted enfóquese y si le queda la masa así como que sabor a huevo, pues ya ni modo. El huevo es muy bueno, es rico. Rico en mucha vitamina. Creo yo que es momento de cambiar de recipiente. Oye, ¿y a poco esta es la mezcla? Ya con esta. Este video va a estar cortito, ¿eh? Siempre digo lo mismo y jamás lo logro. ¿A poco eso es todo? Y todo el cochinero es el que compré. Prepara la mezcla, corta... Oye, dice que corte las salchichas, pero dice la Yasmín que es para que si gustó hacer de que un pedacito salchicha, un pedacito queso. Y así, pues que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer para darle ese twist. Pero si usted gusta la de esta tradicional, pues no la corte, ¿no? El segundo paso dice, con los palillos las brochetas de queso y salchicha, después pasarlas por la harina, quita el exceso y sumérgelas en huevo. Pero sea el huevo que yo quiera. ¿Y dónde echo el huevo? ¿Cuánto de huevo? Vato el huevo. Ey, la neta no está tan mal, tan fea, ¿eh? La voy a dejar aquí. Nomás tiene unos grumitos ahí de harina, me imagino, porque no cerní. La harina, dice esto. Es que yo te manejo los métodos de cocina más finos. ¿Creen que no? ¿Creen que uno es tonta, pues? Es el problema. All right. Déjale, pregunto a la Yasmín lo del huevo. Me voy a matar. Ay, no. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Es guap. Es guap. La neta. Oye, güey. Estoy confundidísima. De verdad, jamás me había confundido tanto una receta. O sea, y vaya que he batallado. Es que, güey, no le entiendo. No le entiendo. O sea, primero meto la salchicha en la harina de trigo, ¿no? Luego, a ver, no se vayan, no se vayan. La meto en la mezcla. Y luego que el huevo, que no hay que tanto. Es que, la neta, no están bien hechas las instrucciones porque no dice que harina. O sea, no dice mezcla, pues. En ningún momento de estas instrucciones te dice cuándo metas la salchicha a la mezcla. Primero harina. Luego la mezcla. Y después al aceite hirviendo, dice. Sigue escribiendo. Ponle una pizca de harina y si burbujea machín, jalados echar la banderilla. Ok. Ya está bien mezclado esto. La neta, lo que sea de cada quien. La neta, lo que sea de cada quien. Lo vimos turbio al principio, pero aquí estamos. We're winning, bitch. Ok, vamos a poner en un platita, vamos a poner la harina. Vamos a agarrar este. Vamos a abrir el lote 1,165 de harina. La neta, detesto usar harina. Nunca la uso, pero cuando la llego a usar, la detesto en verdad. Vamos nomás a espolvorear así para poder ahí poner nuestra bella salchicha. ¿No? Ok. Vamos a hacer estos ingredientes para acá, para que no se me estrese usted por el cochinero. Bueno, yo creo que ya es momento de ir poniendo el aceite, ¿no? Qué susto trabajar con aceite, plebe. Es la neta, me da más insusto. De verdad. Es aceite de canola, por cierto. Yo no sabía que había diferentes aceites, la neta. Pero pues vamos a vaciar machine porque tiene que estar cubierta la banderilla. Me emociona mucho que mis vecinos me vean grabando este tipo de videos porque puedo mejorar mi reputación de alguna manera, pues. Compré dos, compré dos de estos. Si usted se le hace mucho, si usted se le hace un gasto de aceite, sin duda lo es, la neta, ¿eh? Pero ahorita también voy a freír una papita y así. Así que no se preocupe porque va a venir con papas. Va a venir con papas. Y luego ya vieron cómo está todo manchado de aceite, o sea, de grasa el vidrio. O sea, yo sé que me va a decir, pues límpialo. Pues sí, pero qué necesidad tiene uno de tener una ventana atrás de la estufa. O sea, no, no, no. Honestamente, la detesto. Ya era suficiente, hace como tres rayitas, pero pues ¿para qué lo guardo? La neta, no lo voy a usar aceite, yo no uso. Porque no cocino, bendice. Ok, vamos a dejar, vamos a que se despe. Y vamos a agarrar las de estas y las vamos a abrir. Me encanta este Econopac, o ¿cómo le llaman ustedes? Para separar las salchichas porque de verdad como odio cuando las salchichas se hacen babosas y eso hace que todas las salchichas se hagan babosas. De verdad, detesto. Y eso que yo casi, yo solo consumo salchicha de esta manera. Y yo sé que con esto me van a hacer un audio en TikTok. Me van a hacer el audio en TikTok diciendo que las salchichas y que no sé qué, porque son bien así, son bien pícaras. Pero ni modo, hermanas, así las críe. Miren estos palillos, que la neta, se los contré ahorita en un en vivo en el TikTok. De verdad, esto los trajo el universo. O sea, de verdad, esto Diosito bajó y me dijo, venga. Porque yo ya traía, fui con el Sugar a Walmart ayer y ya traíamos los palitos chinos. Así pues los del sushi. Ya íbamos a pagar. Y en la caja que el Sugar escogió para pagar, ahí estaban estos así nomás tirados. Y yo ni siquiera sabía que esto lo vendían en un Walmart. Pero pues ahí estaban, please. Bueno, vamos a agarrar la salchicha y vamos a encontrar su centro. Y le vamos a meter el palo, vean. Entonces les vaya a pasar la mano. A ver, ahí yo ya estoy. Ahí está. Vamos a hacer cuatro. Bueno, no sé. Tal vez le lleve a mi mamá y así. Porque, ¿qué creen? Tengo una sobrina nueva. Qué fuerte, ¿verdad? A mí se me hace bien fuerte. O sea, eso de que simplemente, o sea, ya no nació en tierva. O sea, que de la nada ya existe otro ser humano en este mundo. O sea, a mí se me hace... La veo y digo... O sea, de verdad funciona. De verdad existe, ¿sabes? O sea, y aparte la creó otro ser... No, es que a mí la cosa del embarazo a mí se me hace increíble. De verdad, las mujeres son superiores por ese solo hecho. Ya son superiores, hermanas. De verdad, no puedo creer que hay gente que hace bebés. Ahí está esta feita. Te denigré, hermana. Te denigré, discúlpame. Ay, es que veo que ahí como que le quiere salir el palito por otro lado. Vamos a hacer esas cuatro. Y estas las hacemos de... De este. Bueno, vamos a hacer de queso manchego, arre. También tengo que comprar un sacafilo porque de no servir estas cosas como lo han podido ver. All right. Ay, lo abrí todo mal. Ay, qué mujer tan estúpida. Ya quiero que llegue el sugar para reclamarle del micro. Estoy muy emocionada. De verdad, a mí me llena el alma que alguien haga las cosas mal porque me da... Me da autoridad para poder regañar. Gente, de verdad, amo yo. Amo. Amo regañar. Gente, pregúntenle a la Nairobis. Pregúntenle nomás. De verdad, amo. Me encanta. Estoy muy emocionada de que llegue y decirle. Y es que aparte como ese hombre es perfecto, en verdad. Ay, de verdad. Como detesto. Detesto que haga las cosas bien siempre. Entonces, cuando tengo una oportunidad de decirle de que... Pues muy perfecto, pero mira, me desconectaste el micro. Y ya no sirve. Estoy emocionadísima por esta situación. Ok, vamos a agarrar. Ay, pues vamos a intentar con este. Vamos a hacer un buen cuadro. Ay, está difícil, güey. Ay, me costó, eh. Me costó, me costó. Me las vi negras. Vamos a hacer... Se me está haciendo agua la boca machín. Y le hacemos así cuadritos chiquitos, pues. Así como banderilla de sushi. De que así... Yo creo que sí vamos a seguir cortando con... No, está muy grande eso, así. Así, delgadito, delgadito. Cosa fina. Algo bien, pues. Sí, unos deditos de queso. Vamos a hacer unos deditos de queso. O sí le ponemos salchicha. Ay, es que a mí me gusta mucho el queso. Siento que podría vivir una mejor fantasía. Ya sé, ya sé. Y si partimos cuadritos y esa la hago en rodajas. Y pongo un cuadrito de queso. Como unas tres rodajas de salchicha. Y lo otro cuadrito de queso lo hacemos así. Así lo vamos a hacer. No se diga más. Y este lo hacemos... Oye, pero pues si no tengo tanta mezcla. Ya ando yo muy de que ya hacemos y hacemos. O sea, muy grandes los cuadros de queso. Ay, no, qué pendiente. Como que ya quiere hervir, ¿eh? Me dijo la Yasmín. Y o sea, pase lo que pase. No se me tiene que pasar que esté bien caliente el de este. Está turbulento el asunto, ¿eh? Es que estoy haciendo ya... Esta receta propia, pues. Ya nadie me está diciendo qué hacer. Entonces ahí es cuando se pone turbulento. Ay, no, qué susto, ¿eh? Yo siento que las de queso las vamos a hacer hasta el final. Porque podría arruinarlo todo. En el sushi, ¿cómo se atacaron? Que porque los camarones no estaban cocidos. Sí estaban cocidos, ¿eh? Sí estaban cocidos. No me alarmen, diokis. Porque le pregunté a Sugar y me dijo que sí estaban cocidos. Estaban rojitos. Entonces sí, ¿no? I don't know, bitch. Pero se supone que sí estaban cocidos. Hace 85 años que no me comí una salchicha así al pelón, pues. Es que me albureo sola, pues. Estoy harta de mí misma. Estoy harta de vivir conmigo en estas cuatro paredes. All right, all right, baby. Ok, ya casi está hirviendo el aceite. Vemos un tono dorado lindo. Así que vamos por más, chicas. Vamos a agarrar nuestro de este. Y abajo le vamos a poner salchicha, la neta. Para tener una base fuerte, le ponemos dos de estos. Luego agarramos... Ay, es que sí me mamé con el tamaño de los cuadritos de queso. La neta, please. Entonces aquí una. Y aquí otros dos. Y aquí otro. Ay, ya, eh. Ya, ya. Bueno, vamos a taparlo. Ay, ya no tengo... No tengo... Ah, sí. Tengo tapitas. Ah, no, no tengo otra tapita. Esta tapita. ¿Cuál es la palabra que usa la Nairobis peliagudo? La Nairobis es esa persona que está así normal. Y te lanza grandes palabras. Siempre dice que está peliagudo. Mi niña, ¿cómo la extraño? Ok, ahí tenemos una. Una C-Mix. Un Remix. Ok. Y luego tenemos... Vamos a agarrar otra de estas. Y vamos a poner un solo bloque de queso. Esta está linda. Lindo, lindo. Es lindo, es lindo. No me lo juzguen, es lindo. Ok, entonces... Ah, esta es tapita. Vamos a agarrar esta. Luego este. Luego una de queso. Esta es tapita, es tapita. Y luego dos de estas. ¿Cuántas le pusiste, hija? Dos quesos. Dos quesos es la medida. La neta, el orden de la tapita no altera el producto, pero se me hace lindo que termine con una tapita de... ¿Cómo se llama? De salchicha. Acabo de escuchar. Ay, que por cierto, el otro día que les estaba contando lo de... Que estaba escuchando, que escuché gente afuera de mi cuarto y así, una me puso de que... Ojo que eso es esquizofrenia. O sea, sí. O sea, sí, pero no, reina. O sea, no ande usted diagnosticando de esa manera tan deliberadamente, porque uno sufre de bella ansiedad. Entonces, para mí, de verdad, yo decía, no, es que sí tengo. Es que cómo no voy a tener. Así que no me ande diagnosticando, yo nomás le ando contando cosas así por encimita. Bueno, hermanas, vamos a esperar, ya que tenemos las bellas banderillas prelistas, vamos a esperar que hierva de verdad el aceite y volvemos. All right. Hay un humadal en la casa. No abrí las ventanas y se me humió la casa. Pero me dijo la Yasmin que ya estaba listo el aceite. Yo como soy una estúpida, en verdad creí. En verdad creí que el aceite iba a burbujear igual que el agua, pero creo que no. Creo que así está bastante bien. Entonces, vamos a seguir con la bella receta. Vamos a pasar, me hice una tabla de carnes frías para pasar el rato en lo que se calentaba el aceite. Entonces, yo ya estoy ahorita ya de buena humad. Primero vamos a hacerla fea, porque la neta, el primer hijo siempre es el feo y se sabe. Dice la Yasmin que le tenemos que poner esta harina de trigo aquí en la salchicha, porque eso va a ser, pues no sé, la neta no sé qué me dijo, que eso es que para qué era esto. Pero entonces, vamos a quitar el exceso. No sé cómo hacerle, pues lo voy a tallar así nomás. Y la vamos a sumer... La sumerjo así nomás. ¿Cómo le hago? Dice que le eche una pizca de harina y que si burbujea machín... Ya burbujeo machín. Ya burbujeo machín. Ok, ahora sí. Vamos, pues me imagino que la sumerges nomás así, ¿no? Ay, no. Siento que ya empezó. ¡Ira, ve qué cuchina! Ay, no, ya. Ya, olvidemos la cuchara. La neta, ya quedó ahí perdida para siempre. Creo que no va a resultar, perra, ¿eh? Maldita sea. Agarremos otra cuchara. Agarremos otra cuchara porque esa ya llegó, llegó y falleció. Ay, no, plebes. La neta, va a quedar feo esto. Va a quedar tan feo. Es que la harina está por todos lados, pues. O sea, la mezcla. Está por todos lados. Me va a quedar boluda. Ay, no, me va a quedar boluda. Ay, mira con qué me quedé. Ay, 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 ay. Pues no me va a alcanzar para todo lo que quiero hacer, ¿eh? Le ando echando mucho a esta. A ver, ¿y la puedo hacer así? Pues que se salga el exceso, que se empareje, ¿no? Justo ahorita la Dianita me habló para preguntarme que dónde compro las banderillas. Le dije, no, o sea, ¿cómo que dónde las compro? Si ya van a estar. Yo ya voy a tener aquí, miren. Estas sencillitas se las vendo a 10 pesos. La sencilla a 10 pesos. Ya si gusta el Megamix, con queso y salchicha, pues unos 15 pesos. Ya la barra de carnes frías, pues ya lo tenemos que hablar, ¿no? Ah, all right, bitch. Ay, es que está boludita, está boludita. A ver, no. All right, all right. Y no más le echo así. Voy a fallecer. El aceite a mí me da terror. No, pues ya, reina. Y que, ¿cuánto tiempo or what? ¡Ya se quemó! Ya se me quemó esto, ¿eh? No creas que no eres, no importa. ¿Y dónde te pongo? Ay, no, reina, qué preocupación. Qué preocupación, reinota. A ver, déjale, hablo a la Yasmín. ¿Por qué se me, por qué se me deste? ¿Por qué se me deste, Yasmín? A ver, ay, no, se me quemó. En cuanto la metí. Pero lo de acá abajo se ve lindo. Es nomás entonces una zambutida rápido, ¿no? ¿Estará muy caliente el aceite o qué? Ay, no, qué fuerte. Pues hacemos un megamix. Les voy a ofrecer el megamix en lo que la Yasmín me contesta. Entonces, fíjense, ya traigo yo la técnica. Primero le haces así, primero le haces así. Y es que, ¿cómo la metes? No me cabe completa. Ya basta, Daniela, de verdad, ya basta. No dejo de sorprenderme, en verdad. Pero, ¿cómo le hago si no cabe así entera? ¿Sabes? All right. Pues ya le apagué el aceite porque no va a ir a hacer. Lo dejaste como dos horas. Pues es que yo pensé que iba a hervir. Entonces, ¿qué? Hija, bájale a la flama como si supiera. Me choca a mí que me digan, hija. Porque siento que me dicen así como, hey, tonta. Ay, no. Espera a que baje la temperatura. Ok, vamos a esperar. Ahora vamos a esperar a que no esté tan caliente. Que se quite el humo y ya después volvemos al set. Ok, ¿qué les parece? Bueno, en lo que deja de... Ya abrí todas las ventanas, eh. De verdad, es que hasta los ojos me están ardiendo del humo. Pero en lo que deja de enloquecer el aceite, vamos a hacer las papas, ¿ok? Y la Yasmin me dio luz verde. De que en ese aceite sí puedo hacer estas papas. Entonces, vamos a agarrar, pero poquitas, ¿eh? No vamos a hacer tantas, la neta. Vamos a agarrar otro. Ay, está muy feito esto, ¿verdad? Porque aquí dice que así congeladas, dice... Meter aceite suficiente en el sartén para que el producto quede cubierto. Cubierto, basta. Calentar a fuego medio. Alto. 135 grados. Pues, ¿quién sabe? Freír las papas congeladas de 6 a 10 minutos o hasta obtener un color dorado. Colocar las papas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Excelente. No se diga... Esto sí me va a asustar, ¿eh? Estás de mente, en verdad. Ay, no, qué susto. Es que se me va a churir. No, ¿verdad? No se churé. Érale, érale. Un color dorado. Ya está en color dorado. Ni de pecs, ¿no? Ah, ya está lista. Ya se están haciendo. Oh, my God. They're fucking ready, bitch. They're fucking ready. O están así, heladita. They're fucking good, ¿eh? No se quemen, mis reinas. No se quemen. Ahorita las saco. Relájense. Me quemé el dedo. All right, all right, baby. Qué cochinero de aceite estoy dejando en la estufa, ¿eh? La neta, güey. Ey, esto sí me va a salir, ¿eh? Yo creo que el aceite ya está listo ahora sí para las banderillas porque ya no está así alocado, pues. All right. Ya tenemos la papita. Papitas hay, papitas hay, papitas hay, papitas hay, papitas. Vamos a seguir con las banderillas. Vamos a recubrir esta porque sí siento que... Ay, no, yo creo que ya estaba bien así, ¿verdad? Ya estaba sin el exceso. Pero así soy yo atascadita. La neta, a mí lo que me gusta de la banderilla es la pura masa. ¿Para qué le andamos? ¿Para qué andamos? Con cosas. Papitas hay, 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 papitas... Va a quedar boludita. Esta va a quedar boludita. La neta, esta, o sea, por más que digas tú, está quemada, está quemada, pero es linda, pues, o sea, tiene linda forma. Bueno, yo pongo esto ahí porque se viene. Quítate, hombre, ya, corta, corta ese mecha que traes ahí. Estoy haciendo algo peligrosísimo, ¿eh? Pero es que no lo puedo meter completo, pues. ¿Cómo le hace uno? ¿Cómo le hace uno para que quede ahí? Y si le echo aceite, dame tiempo, dame tiempo, dame tiempo, dame tiempo. Y si le echo aceite así por encima, ¿crees que se logre? No, vea, pues, qué estúpida. Ey, la neta, no sé cómo hacer esto. O sea, ¿cómo le hago para que quede completa? Es que, ¿saben qué? Miren, es que sí se está haciendo. O sea, más o menos, pero siento yo, yo tengo una teoría. Tengo una teoría que sí, echamos el aceite aquí, metemos la banderilla así. No, es que aún así, ¿verdad? It's getting complicated. Es que necesito yo una freidora ya perrona, pues. Hierve, hierve, hija mía, hierve. Ya la vamos a dejar así, la neta. Lo que vamos a hacer con estas es que la vamos a partir. Mira, si vemos que de aquí a acá ya no agarra la salchicha, pues le cortamos un pedazo. ¿Qué te parece? A ver, aprox dices tú. Este pedacito, este pedacito se lo corto. No se diga más. Ahí fue. Oye, huelen lindo esas, ¿eh? Huelen lindo. Ok, luego le vamos a echar. Creo que ya ahora sí, ¿eh? Ok, siento que esta ya va a salir. Ya ahora sí, ya no tendría por qué no salir. Y si hago una fricción así, ¿creen que se enderece el...? Es que no quiero que me salgan boludas. No se vale, la neta. Yo le echo más chinganas como para que salgas boluda. A ver, las papitas hip hop. No saben a nada. Está buena, pues, pero sí le falta como que sazonarla. Mira, ahí está. No, pero es que... Ahí está. Siento que tengo que subirle más al aceite. Aún así quedó muy grande la banderilla, ¿eh? Maldita sea. Ok, sí, la neta lo vamos a cambiar a este. Lo vamos a cambiar a este. Dejen que salga esa y lo vamos a cambiar a este. Porque si me hace más sentido así... O estoy mal. Estoy sacando mal los cálculos, la neta. O es un movimiento inteligente. Es que esto huele a peligro. Pues, miren, no está tan fea. Pero esto me huele a peligro. Que yo esté volteando así el aceite... Ay, pero ¿cómo lo voy a pasar acá? Qué susto. Ya estoy bien cansada, la neta. Esto de ser... De ser... ¿Cómo se le dice? Chef. Es de verdad de alto rendimiento, ¿eh? All right. Yo creo que así la vamos a dejar esta. La neta, no está quedando tan mal, plebes. No está quedando tan mal. Pero sin duda quedaría mejor si lo cambio a este. Pero es un movimiento muy arriesgado. Dejen... Ay, no. Qué susto. Ay, qué susto. Me da susto vertir el aceite. Porque nunca sé ni echar agua del garrafón al vaso. Dudo que sepa hacer esto. Ay, no. Maldita sea. Esto no sé si usted lo vaya a poder captar en casita con la cámara. Tal vez no. Ok. Ok. Lo hemos logrado. Es que lo llené de más. ¡Ah! ¿Cómo lo agarro? A ver. Creo que lo hice, chica. Vamos a echarle la pizca. A ver si en este nuevo recipiente está listo. No burbujea tanto, siente yo. Le hace falta tantito. Ok. Pero hagámoslo, ¿no? Yo creo que sí la armamos. A ver, esta la vamos a volver a cortar. Ok. Ay, ya le iba a meter así. All right, bitch. Tenemos que volver a echarle la harina. Este ya tiene que dar. Este ya es el cuarto intento. Aquellos sí quedaron, pero la técnica está complicada. Y es lo que yo quiero mejorar, pues. La técnica. Ya van dos cucharas que he hecho y no quiero meter la mano. La neta, no quiero meter la mano. All right. Estoy muy concentrada. Por favor, no me hablen. De verdad, hasta puse mi celular en modo avión de que de verdad no me importa. No me importa si el mundo se cae. La banderilla tiene que salir linda. Ya está mi técnica de aplicar la masa sin igual, honestamente. La tapaderita y luego al final. Ok, yo creo que ya. Yo creo que esta va a ser. All right. Vamos a bajar la flama tantito. Esta, Telen. Wow, Telen. No la voy a sacar. Bueno, sí. Esta sí va a quedar. Una me salió nomás. Ah, va a haber otra. Va a haber dos lindas. Podría pelar aquella, ¿eh? Para volverla a hacer. Vete a la roña. Así me va a salir bien. Vete a la roñísima. Así me va a salir bien. Ey. Y me va a salir linda, ¿eh? Es que les voy a decir algo. Siempre, o sea, cuando intentes hacer una banderilla, dígame usted ahí en casita. Y yo sé que muchas me van a decir, Daniela, está bien fácil. Pero la neta, no. Usted ahí en casita, inténtelo. Y les va a salir boludita. Y me está saliendo linda. Qué emoción. Qué emoción. Esa es la primera receta que yo, de verdad. O sea, me da gusto que la sepa hacer. No porque vaya a hacerlas, la neta. Voy a seguir pidiendo de donde mismo. Pero nomás para decir que las sé hacer. Un poquito más de doradito. Y ya la armamos, reina, siento yo. La neta, fue buenísima idea el cambiar de recipiente. Yo no sé qué estaba pensando. Yo no sé por qué no lo hice antes. Creo que ya estamos. Solo una remojada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí me salió. La neta, fue. Ok, vamos otra vez a quitar. Esto se lo voy a dar altico. Así que desperdicio no desplebes. Vamos a hacerla para arriba. Le echamos la harina. Ya me estoy haciendo toda una experta en verdad. Voy a decir a Sugar que se venga viniendo. Porque la neta, ahora sí me la biché. Creo que estamos listos para dejar escurrir primero. Y para hablarle al marido. Ay, pues voy a hacer de esas. No, pero es que esas sí me quedaron muy grandotas. No mames, güey, que si me estás saliendo. Vete a la roña. Pues si no puede venir el Sugar, ¿por qué no me contesta? Es que el Sugar anda bien ocupado últimamente, mi niño. Pero si no viene el Sugar, se las llevo a mi mamá. ¿Cuál es el problema? Dices tú, regresarle un poquito. No, dices tú, demostrarle en verdad que una sí puede existir sola. Porque esto, vete a la roña, está lindísimo. No, más necesito un cortapalos. Necesito un cortapalos para cortarle el palo, pues. Para que se vean lindas, pues. Que se vean así pequeñitas lindas. Yo digo que ese dorado ya está bien, ¿no? Obviamente, cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a emplatar. Llegó el momento. Caen las murallas. Va a comenzar la única justa de las batallas. Para empezar necesitamos un plato. Necesitamos el producto ya aquí listo. Tenemos el side dish, que va a ser las de estas. Y nuestro set de la costilla. Muy padre que vinieran así juntas, ¿eh? Porque la neta no quería comprar yo el gran botezote. Porque pues ni uso nada de esto. Pero bueno, vamos. Miren, esta fue la última que tiene aquí un pequeño churrito. Esta es de queso con... Esta es la de 15 pesos. La de 10 pesos. ¿Podré cortar con esto? No, ¿verdad? No. Fui una estúpida. Fui una estúpida. No las puedo cortar. ¿Y con qué lo podré cortar? Bueno, ni modo. Ahí van a estar las guiruchas. Esta es de queso, ¿verdad? Ay, no recuerdo. Bueno, las deformitas van acá. ¿O cuántas quedaron de...? Vamos a poner una así, una así, una así. Es que siento que esta no va. Esta no va porque está feita, la neta. Lo que sea de cada quien morra. Entonces la vamos a poner así. No, es que tienen que ir todas de un lado por las papas. La neta. Van ahí las papas. Y luego van... Pues me imagino que está cerrada, ¿no? Porque hacen todo tan difícil. Maldita sea. Porque hacen todo así como que no quieren que lo abra uno ya. Sí, hombre. Sí, hombre. Ya. Esta estaba facilita. Esta, pues la neta, no te pude abrir, reina. Y le vamos a echar... Ay, no, de verdad una disculpa por abrir todo con la boca, pero es que a veces no puedo con estas uñas. Vamos a echarle... Primero, ¿dónde ensayo? ¿Dónde ensayo? Esa. ¡Qué lindo! Solo esas van a tener mostaza ahí. Y es que está difícil de sacar porque está obstruida. Y es que también la mostaza es difícil, ¿verdad? Pues esta le vamos a poner nomás así que su bello puntito. A ver, bájate completa, hombre. Me estoy yendo por la banqueta, hombre. Ahí está. Unos tres puntitos nomás. ¡Lindo! ¡Ay, es lindísimo! ¡Ay, dejen limpio! No me gusta que se vea así el cochinero. Dejen limpio, dejen limpio. Es bien lindo, ¿sí o no? La neta, no pensé que iban a terminar tan bien. O sea, yo sabía... O sea, no pensé que iba a ser tan caótico como el sushi, porque esto no me da asco. Ninguna parte de estas... Ningún ingrediente de estas cosas me dan asco. Entonces, por eso no pensé que fuera tan caótico, pero sin duda fue un poco difícil, ¿eh? Yo estuve complicadita la situación. Vamos a probarla, vamos a degustarla, pero déjenme siento, la neta. Me duele la espalda de Esther, la que sostiene este hogar. Ok, vamos a probarla. Primero esta. Esta fue la primera que me salió linda, ¿no? Ser una ama de casa es difícil, pero ver que las cosas funcionan al final del día no tiene presión. Y ver a la familia feliz con nuestras creaciones no tiene presión. Está buenísima. La neta, plebes. La neta, plebes, sí me salió. Hay que probar nomás esta de quesos. Pero déjenme si le pongo... Le pongo de esta, pues. Ver, look at that. Está derretido. Está en su punto. ¡Eso, Tilly! De verdad, me la biché, plebes. Me la biché. Hágalo en casita. Hágalo en casita, está lindo. Sin duda, yo creo que con esto hubiera salido bien, pues. O sea, no era necesario tanto show, la neta. Pero sin duda, mis favoritas son las con salchichas. Hombre. Vete a la ropa. Bueno, plebes, eso fue todo por hoy. Déjenle hecho hielo esto. Bueno, plebes, eso fue todo por hoy. Le guardaré esta. Esta y esta. Al sugar. Ahorita que venga, si logro captar su llegada, se los grabo. Si no, pues aquí me despido, reinas. Fue un placer una vez más haber compartido la cocina con ustedes. Una vez más, muchas gracias por echarme porras ahí desde casita. Yo sé que porras no hay. Porras no hay. Nomás se la pasan criticando. Usted de allá acostada. Ay, hubieras hecho esto, hubieras hecho aquello. Déjame vivir. Tengo que yo vivir esa experiencia. Uno no nace sabiendo, la neta. Entonces, primero que nada, que se los chico. Y segundo, sin no ser todo de mí, aquí les voy a dejar todas mis redes sociales. Arroba Daniela Rodríguez en todas, hermanas. Por allá, por allá uno platica muchas cosas. Por allá ya vieron mi lindo outfit. Ya les enseñé una bella foto de mi lindo de este porque es lindísimo. Espero les haya gustado este video y recomiéndenme allá abajo de qué cosas que debería de intentar cocinar. Porque miren, el intento se hace, que es lo que cuenta. Acuérdense que los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Bye. Bye.